Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La bibliotecaria Andrea Varela participó en el quinto encuentro de Bibliotecas Populares de la Nación, bajo el lema Multiplicar la Palabra, en el preio de Tecnópolis en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a los detalles. Hola, soy Andrea Varela, estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. En esta oportunidad tengo el agrado de comentarles la capacitación que llevamos a cabo en Tecnópolis. Ahí se desarrolló el quinto encuentro de Bibliotecas Populares de la Nación, bajo el lema Multiplicar la Palabra, ya que se considera que la biblioteca es un espacio de multiplicador de la palabra, para llegar también al acceso cultural de forma igualitaria. Bueno, en esta capacitación tuvimos la oportunidad de compartir con otros bibliotecarios del país diferentes actividades, no solo en la parte teórica. En mi caso me capacité en catalogación y en la parte de IGVP, que es el sistema que nosotros tenemos en este momento. No solo en la parte teórica, como dije anteriormente, sino que también tuvimos momentos de ejercitación. También catalogamos material, que es lo que sería el ingreso del libro al sistema. Pero además de eso, no solo la parte de ejercicios y de práctica, con una hoja de simulación del programa, con los diferentes campos, sino que también lo que podemos rescatar es el enriquecimiento que se propicia en esos espacios, porque vamos contando nuestras experiencias personales, de acuerdo a la comunidad, ¿no es cierto? Somos todos diferentes, así que en eso vamos compartiendo y charlando sobre las diferentes experiencias. Sí, no solo participé en este caso en catalogación de IGVP, sino que también la señora Norma Castro participó de Usuarios y sus Derechos, como también en el impacto social y cultural que tienen las bibliotecas populares en la comunidad. Sí, como mencioné anteriormente, son bibliotecarios de todo el país, así que es riquísimo compartir con ellos experiencias, porque son todas distintas, las realidades son todas distintas. La forma de trabajar, los usuarios, con diferentes problemáticas, y bueno, eso nos aporta un montón de ideas, ¿no? Porque por ahí también podemos prestar atención a ciertas actividades que realizan y que también se pueden adaptar a nuestra realidad. Sí, siempre las capacitaciones son constantes, no solo de forma presencial, sino a través de virtuales, pero sí va a haber un próximo encuentro, no se sabe todavía la fecha, pero siempre las capacitaciones están presentes, ¿no? De las dos formas que dije anteriormente. Esta capacitación, como ya venimos haciendo anteriormente, en otras oportunidades y en años anteriores, es porque nuestro objetivo era migrar los datos del programa que tenemos, que es privado, digamos, está en una máquina, pasarlo a otro sistema que es de acceso a través de internet, que nos facilita un montón en nuestro trabajo, ¿sí? Para brindar los servicios. O sea, no es que solamente estamos beneficiadas nosotras a nivel técnico, sino también para el usuario. Cuando vienes es algo mucho más ligero, más rápido. Lo puede hacer desde su casa, como también he contado en otra oportunidad. Sí, que eso ya después vamos a ir publicando y asesorando al usuario para poder utilizar esta herramienta. Bueno, también en esta capacitación no solo tuvimos la parte teórica, como dije, sino que también después tuvimos espacios de charlas, de mesas redondas con diferentes autores. Y en esas oportunidades nos iban regalando material para la biblioteca, que tiene que ver un poco de todo con la poesía, con la parte de INTA, ¿sí? Así que tenemos un montón de material que nos han regalado y lo hemos traído a la biblioteca. Como también otros contactos para poder acceder a otro material de forma gratuita. Si ellos nos mandan a través de un correo, nos mandan el material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hormigonado Maipú Hormigonado Maipú Una obra para todos hecha por nuestra gente El municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castorso Cigana Anónima radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas Municipio de Maipú Municipio de Maipú Gestión Aníbal Rapalini El Castorso Cigana Aníbal Rapalini Industrial de Maipú Ingl Almost Dinner Play Win Yo soy la licenciada Paula Campoy, ahora nos encontramos en el CAS de Villa Manelli. Vamos a hablar sobre el control de la ira y del enojo. Primero hay que tener en cuenta diferentes situaciones, cuestiones de personalidad que tienen que ver con esto, cuestiones de impulsividad, depende también de la etapa de la vida, por ejemplo cuando somos adolescentes es mucho más difícil controlar todo lo que tiene que ver con la ira, con la impulsividad, porque estamos en un terreno de desarrollo en ese momento. Después cuando pasamos a ser más adultos, tiene que ver con una cuestión de aprender por las zonas consecuencias posteriores de nuestros actos. Ahí es cuando aprendemos a frenarnos. Siempre teniendo en cuenta que las consecuencias pueden ser negativas, sobre todo en estos actos, tienen que un aspecto mínimo, un golpe mínimo, una reacción mínima, puede llevar a grandes consecuencias. Por lo tanto, aprender a frenarse, a tranquilizarse, a calmar. Obviamente esto no es un proceso que se puede aprender de un día para el otro. Generalmente nosotros instruimos mucho a los adultos o a los adolescentes en aprender a controlarse, a estar más tranquilos, a bajar sus propias ansiedades, su propia impulsividad, el nerviosismo, que lo producen ciertas situaciones. Y que sepan también valorar por qué vale la pena enojarse, por qué no, qué aspectos son importantes, qué aspectos no. Y muchas técnicas para el control, que son técnicas más conductuales, que tienen que ver con esto de aprender a frenarse a tiempo. Ante cualquier duda, escriban a la siguiente página y muchísimas gracias. ¡Gracias! ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Como intendente de Maipú, mañana les deseo que sea un día del trabajador, como bien dicho, tanto para Maipú, la Salma y Santo Domingo y que realmente disfruten este día realmente con su familia por tantas horas de trabajo y que por ahí uno no está en su casa y que realmente sea un día de festejo. Y que este año sea próspero para todos y que sigamos trabajando para cambiar a Argentina. El sábado 28 se dio inicio al tradicional ciclo musical que organiza la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. En esta oportunidad la cita fue en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, donde se presentó oficialmente la propuesta cultural que se presentará en el curso del año 2015. El encargado de inaugurar el exitoso ciclo fue Facundo Picone, guitarrista y compositor oriundo de la ciudad de Chascomús, quien deleitó a todos los presentes con sus versos camperos y su notable calidad instrumental. Sos el aula que se mece, allá atrás de la lomada, por el trébol perfumada, al que aspira lo adormece vos sos el pastito que crece, a orillas del mar su arroyo y sos la entraba que el criollo suele ponerle a tu aguado, charquecito sin igual y un mismo trago de apoyo. Sos la calandria que canta, cerquita de los rastrojos que hace lagrimear los ojos, cuando su trino levanta, vos sos la matrita pampa que tengo pa' las carreras, y sos la dura azotera de mi revén que platea'o, sos pavilo el vivocao que traigo de campo a juegue. Sos la sabrosa picana, que se saca una enfermera, sos un corrión de miel cibera, y el churrasco de mañana, sos la flor que se enganana, al dorar las nubecitas, y sos las gauchas bombitas de mis riendas de domar, sos cabresto en vivozal y un montón de margaritas. Vos sos mi lazo chileno, que saco de vez en cuando rodajas que van cantando, por acodo pasar al freno, sos la de mirar sereno, que no sufre decepciones, que cautiva corazones, con su mirar al tanero, y cual si fueran chesqueros, tus ojos prenden pasiones. Don Celedonio, Escalada, vuela rumbo a San Lorenzo, Escuela y Loja, su tropa, polvareda en el viento, cincuenta y dos de a caballo, seis artilleros. Latinoamérica va junto a nuestro perdón, sé que no van a fallar, porque si no, hay si no, Don José lo se plantea, y ordena al centro. Venizando sin hablar, su montaura apretó, Petrológico a Manuel, hicieron chuntalos, en el centro, haciendo punta, el entrevento. Solo un cañón de juguete, facas, chuzas, naranjelos, que ni sus cines tenían, de bota, el costro y el perro, milicia los rosalinos, a puro pecho. Viva la revolución, Celedonio gritó, los abrió hasta el Paraná, recién allí son frenó, codo a codo nuestros criollos, y granaderos. Amolteó a Don José, chaba y borría, murió. No me le aflojes, cabrón, porque si no, ay, si no, y fue por el año 13, un 3 de febrero. Hasta aquí compartimos, Maipú Informa TV, el encuentro diario, con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados, las 24 horas en las redes sociales, en la web, municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.